Hoy realizamos un recorrido en la ciudadela Las Brisas y Progreso 1, donde se encuentran ejecutando por parte de la Ministra de Municipalidad la obra del cantarillado sanitario. Encontramos a varios obreros, ingenieros y maquinaria pesada de la constructora Segarra, trabajando en las diferentes calles de estos dos sectores de nuestro cantón. Además pudimos recoger algunas opiniones de los moradores referente a la obra. La Municipalidad, como en primer lugar, ha hecho un financiamiento excelente. Estamos hablando de un alcantarillado integral, donde toda la población arenillense, no nos vamos a quedar, ninguno de nosotros, con esta gran obra. Aunque es enterrada, no se la ve, pero las personas que estamos conscientes del adelanto de los pueblos, sabemos que es una magnífica obra. ¿Es un trabajo garantizado que está haciendo el contratista? Totalmente garantizado, totalmente garantizado. Además de eso, digamos, no sé si están sobre un poco el tiempo o el entusiasmo de trabajar de esta empresa. ¿Qué le digo? Trabajan hasta las altas horas de la madrugada. Hasta las altas horas de la madrugada para tratar de, de una vez, este, dar avance y terminándose, digamos, el, terminar el trabajo. ¿Ustedes utilizan los pozos sépticos? Nosotros, digamos, las personas que hemos tenido las posibilidades y un poquito de visibilidad, de no molestarnos entre vecindad, hemos hecho un pozo séptico, ¿no? Y ahí botamos el agüita, pues, no queda más, ¿no? Ahora esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado hasta el momento y esto va a quedar una maravilla porque ayer estuvo por aquí el señor alcalde y de buena manera, pues, este, él ofrece en algo más, ¿no? Nosotros también como moradores estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Estamos tratando de, de mantener limpias las calles, de ancharlas, de, en el invierno o en el verano pedimos la motoniveladora de la municipalidad para que nos haga zanjas, para que el agua salga con facilidad, o sea, como desagües, ¿no? De agua de invierno, ¿no? Invitamos nuevamente a ustedes para, ¿qué le digo? Seguir conversando sobre esto y, 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 demostrar nuestro agradecimiento a las autoridades de quienes están en esto. Y nosotros los humildes nos sentimos muy felices que esto avance. A mí es muy buena porque incrementa para la salud toda esa contaminación de esas aguas lluvias o de que uno muchas veces bota a la calle, ya, ya no se va a hacer, pues. ¿Cuántos años está viviendo usted aquí en la ciudad? Ya más o menos 10 años. ¿Nunca ha habido este trabajo de alcantarillado sanitario? Primera vez, primera vez, sí. ¿Cómo ven ustedes el trabajo? Muy bueno, muy bueno, porque con eso, como le dije, es bueno para prevenir cualquier enfermedad o contaminación de moscos, mosquitos y todos los animales así es. Entonces, muy bueno para la salud sobre todo. ¿Cómo ven la empresa constructora, el trabajo que está realizando? Sí, este, se ve que empiezan muy de mañana y también, también terminan bien tarde. Incluso hasta en la noche también yo escucho, sí, sí, muy buena la empresa. ¿Qué decirle a las autoridades, en este caso, a la municipalidad? Primeramente, agradecer a Dios por verle dar una inteligencia al, al señor alcalde para, para seguir haciendo estas obras. Luego dialogamos con el residente de la obra, Ricardo Jiménez. Nosotros, este, vamos dando el acabado, alzando los pozos y dando, este, haciendo las tapas con su debido trabajo muy, muy excelente como, como exige el ingeniero Johnny Segarra. Nosotros eso es lo que estamos haciendo. ¿Al momento están por aquí elaborando lo que es Las Brisas y también Progreso 1? Sí, justamente estamos, este, justamente por aquí, por el sector de Las Brisas y Progreso 1. Este, como ustedes ven, pues, este, les consta como se va avanzando y así mismo, como estamos un poco, este, no atrasados, si no queremos, este, cumplir con el menor tiempo para darle facilidades a las personas. De esta forma estamos trabajando y colaborando hasta estas 11 de la noche, más o menos, este, señor periodista. Don Ricardo, según el nivel del terreno, ¿se va elevando en este caso con el acabado de las cajas principales? Sí, estamos, este, en ciertas calles estamos de acuerdo como están los niveles de, de la vía, ¿no? Pero también, este, el ingeniero, este, que está, pues, a cargo de los niveles de estas, de estas, de estas alzas, de los, de las tapas de los pozos, en ciertas partes, como si está, a veces está demasiado hueco, pues, allá queda visto una parte del cajetín, este. Bueno, queda todo el acabado ya de cada caja. Queda el acabado de la caja, este, señor periodista, este, nosotros más o menos en el laxo de, 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 este fin de mes hemos de salir por aquí de la Brisa y Progreso 1, y donde empezaríamos ya por lo que es el sector de Progreso, este, perdón, de Miraflores, Mercedes y parte de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil. ¿Has conversado con algunos moradores? Muy contentos por esta obra. Sí, oiga, ¿para qué, este, magnífica la, la, la expresión de ciertos moradores, donde están contentos de, de la obra, porque esta es una obra prioritaria en este sector abandonado de por muchos años y por muchas administraciones? Hoy, gracias a Dios, pues, como ellos mismos lo manifiestan, pues, que ha llegado un alcalde que, de veramente, este, ha tenido esa decisión, ese valor de apoyarles a ellos. Porque, en realidad, como muy bien lo manifestó un morador de la 9 de octubre, porque si el señor alcalde quería figurar políticamente, lo hubiera hecho con estos dos millones y pico de dólares, hubiera regenerado el centro. Pero ellos, los moradores, se dan cuenta que dio prioridad al sector abandonado, al sector rural, este, y eso. De esta forma, los señores están muy agradecidos por parte del señor alcalde y de la administración.